Un grupo de familiares del sujeto Dani Daniel Astorga Ormeño, quien estaba internado en el hospital regional por haber sido herido de bala en un enfrentamiento con la policía, intentaron rescatarlo, confrontándose con los efectivos del orden. Los agentes evitaron a todo costo que el fascineroso fuera rescatado y lo subieron a la camioneta. Ante esta situación, los iracundos familiares desesperados se colocaron delante del vehículo sin medir las consecuencias. ¿No? ¿B sofa la taxa del cine? ¡Señor chico! Finalmente, los agentes de seguridad trasladaron a este delincuente al penal Cristo Rey de Cachiche. ¡Ayuda a tu hermano!